Hola, nena. ¿Qué tal? Mira, disculpame por no haberte llamado antes, ¿vale? Nunca imaginarías todos los contratiempos que he tenido. De todas maneras, no quería que pasara más tiempo sin escuchar tu voz. Pero bueno, no tuve suerte. Pero quiero que sepas que te amo y estoy haciendo todo lo posible para estar juntos. Nos vemos pronto, ¿vale? Por favor, amor, no dejes de quererme. Hola, has llamado al número de Valentín Soria. Por el momento no puedo... Hola, has llamado... Hola, nena. ¿Qué tal? Mira, disculpame por no haberte llamado antes, ¿vale? Y notice, L.I. 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 L 그 pieja, ¿vale? Olho. Gracias.